El zoológico de Morelia se registró el primer nacimiento de un tigre de bengala blanco. Se trata de una hembra de 24 días de nacida y quien a pesar del rechazo de su madre se mantiene estable de salud. Está en unas condiciones mucho, muy favorables, está comiendo bien, está defecando bien, está durmiendo bien, tiene además el cuidado y la atención las 24 horas. Nunca en las casi cuatro décadas que tiene este zoológico se había registrado el nacimiento de esta especie de felinos. Es el primer acontecimiento que tenemos de este nivel, del nacimiento de una tigresa, pues de la subespecie blanca, de los tigres de bengala blanca. Cuando nació estuvo ocho días en incubadora y después en un ambiente controlado para garantizar su sobrevivencia. Ya después de los ocho días se le pudo ya tener en un ambiente controlado y ahorita pues prácticamente consideramos que las etapas más difíciles del animalito ya las va superando. Es alimentada con biberón cada tres horas. Tenemos que estarla alimentando cada tres horas con una leche especializada para felinos. Otras especies en cautiverio y creadas de manera artificial en el zoológico de Morelia son tres especies de serpientes. La cascabel cola negra, que ya hemos tenido reproducción de estos ejemplares también, nacieron seis crías. Obviamente estas ya son venenosas desde que nacen. Y la otra especie que no nació es el cantil, mocasino, gamarrilla, como también es conocido. Así mismo se registró un nacimiento de venado cola blanca, que con apenas siete días de nacido, es la atracción del área infantil. Subespecie tejano, es decir, es más grande que el venado cola blanca normal. Es un machito. Tanto la tigrilla como las serpientes esperarán otras dos semanas para que sean trasladados a su nuevo hogar. Para Coasar TV, Marina Martínez.